Muy buenos días, aquí comienza Radio Cuarentena. El repaso cotidiano de noticias aquí desde Sin Galera y La Opinión, el programa de Lili Bellardi con Sandra Dombrecht, aquí, buenos días Sandra. Hola, buen martes, ¿cómo están? Y con Lili Bellardi desde algún punto del universo. ¿Cómo estás Lili? Hola, 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 hola a todos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, les mandé a todos los suscriptores un ¿Estás ahí? Porque me acordé de Masa. Ah, mirá, te acordaste de Masa. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, sí, todos los días, casi todos los días me acuerdo de Masa. Sí, acá también se acuerdan. No saben cómo me acordé de Masa ayer. ¿Qué tal, Sandrita? Hola, Lili, buen día. ¿Todo bien? Bueno, sí, me estuve acordando de Masa. ¿Y ayer cómo se acuerdan de Masa? ¿Estás ahí? Sí, claro. Es inevitable olvidar. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿A qué acto del Día de la Lealtad fue Masa? De los tres que hubo. Un poquito a cada uno. No, y fue el que encabezó el presidente, me parece. Porque fue una actividad de gobierno en la que el presidente aprovechó para hablar sobre el 17 de octubre, para recordar desde el punto de vista oficial esa jornada y además hacer anuncios vinculados a la tradición histórica del peronismo. Sí, ¿saben que me entero de todo acá? ¿Cuál fue Cecilio? ¿Saben que me entero de todo? ¿Saben que me entero de todo? ¿De todo, de todo, de todo? Sí, ¿qué le dijo Cecilio Salazar a la tropa por no aplaudir el acto de...? ¡No! ¿Cómo fue por no aplaudir? Yo me entero de todo. Pero, mará, yo me entero... Antes de que por no aplaudir... ¿Por qué no fueron a acompañar...? ¿Por qué no fueron, eso? No fueron a acompañar a Ramón en el acto del Día de la Lealtad cuando Ramón pidió que estuviesen unidos. Yo no sé si es que no lo quieren en el gabinete y el funcionario no le responde, pero, bueno, parece que Salazar se enojó. Y como ustedes saben que yo soy un fantasma en el grupo de WhatsApp de esa gente... ¡No! Siempre hay un infiltrado, ¿no? Sí, siempre hay un infiltrado. Ya me mandaron una vez cuando dijo... Y cambió de grupo, ¿se acuerdan? Que armó otro grupo nuevo. Una vez, pues, dijo que estábamos operados por los páncaros, por la escuela normal y qué sé yo. Bueno, ahora otra vez volvió a pasar, se filtró. Y sí. Y se filtró y se filtró. Se filtró. Dice, ¿por qué no fueron? Está muy mal, compañero, lo que hicieron, qué sé yo. Bueno, no voy a decir exactamente lo que dijo, pero... Es que había una presencia muy importante de la UOCRA, que fue Horacio Sonny, fue el que organizó el acto después de todo, como vicepresidente del Partido Justicialista, y fue el que estuvo en el partido, el que tuvo a cargo un poco la logística. O sea, que fue un acto de convicciones, no de lealtad. Hubo presencia de los compañeros de Luz y Fuerza. No, Rafael. No. No me podés hacer eso, Rafael. No me podés mostrarme el video del acto. Y había una bandera del Partido Fé, pero había poca gente detrás de la bandera del Partido Fé. Yo pensé que el Partido Fé iba a movilizar de manera importante, teniendo en cuenta que iba a hablar Ramón, estaba confirmado que iba a hablar Ramón. No, no. Si no hay una moneda, yo no voy. Estaba todo el gabinete, eso sí, eh. Si no hay una moneda, yo no voy. Casi todo. Y más, incluso, te digo, faltaban peronistas, muy peronistas, que nadie puede dudar de su peronismo, que no estaban en el acto del Día de la Lealtad, que probablemente estuvieran trabajando, como Roberto Borgo, que seguramente estaba con la cabeza metida dentro de la administración del hospital. Y había otros funcionarios que no necesariamente uno puede decir, es peronista, pero estaban presentes. Como Ariel Álvarez, por ejemplo. Bien. Claro. Pero estaban casi todos, ¿eh? No, no, no. No, sí, sí, bueno. Pero Ariel Álvarez, compañero Ariel Álvarez, no le gustan mucho los actos peronistas. No, bueno. Algunos van. Algunos van. ¿Por qué hacen silencio? ¿O tienen delay o hacen silencio ustedes? No, tenemos silencio. Hacemos silencio, hacemos silencio. Están haciendo silencio, porque ustedes no quieren que yo vuelva, ¿eh? Es así. No, no, al contrario, al contrario. No, no. Estamos ansiosos. Queremos tanto que vuelvas que te dejamos hablar a vos. Dale, dale. No, no, están haciendo silencio a propósito para que yo diga lo que ustedes no van a decir. Correcto. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, señoras y señores, voy a decir todo lo que mis compañeros en San Pedro no se atreven a decir respecto del acto de ayer, porque pude saber que hubo mucho enojo por parte del ex intendente Cecilio Salazar sobre el poco acompañamiento que tuvo el intendente interino Ramón Salazar en el acto del Día de la Lealtad y las convicciones, digo yo, porque fue toda la gente de la UOCRA que, toda la gente que va de la UOCRA está hiper convencida. La UOCRA, los compañeros de Luz y Fuerza. Bueno, si no hay una moneda, no hubo. Partido Fé, el movimiento Evita. Bueno, lo que estuvieron de Jarana, miren todas las cosas que me entero, Jarana son los radicales, porque hasta el último minuto tratan de evitar la interna, bueno, finalmente Facundo, acordaron con Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, pero en San Pedro, pero en San Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que se doble, pero no se rompió. Pasó lo mismo que pasa siempre. Sí, que no, pasó que estuvieron hasta el último minuto negociando, ayer había cierre de listas, había plazos que corrían y demás, pero bueno, sinceramente no sé si finalmente a la hora que me despedí de la última persona que me llamó, para ver si... Viste que a veces la gente se acuerda de que yo soy afiliada a la UOCRA. Ah, mirá. ¿Todavía? Ah, sí, me preguntan alguna cosa y demás, pero bueno, lo cierto es que todo el sector de Germán López quería presentar su propia lista, no sé si finalmente lo concretó o no, pero sé que había bastante gente ahí con el tema de los avales y toda esta historia. No sé si estoy contando algo nuevo, algo viejo. No, no, pero es algo que viene pasando en todas las elecciones, elecciones internas de la UOCRA, que hay un sector minoritario, pero que al fin, de afiliados, que siempre están haciendo planteos respecto a algunas cuestiones y que tienen intenciones de formar parte de la comisión directiva, que quizás no les alcance en cada elección para ganar la elección, pero sí para ser parte y en ese ser parte también implica tener voz y voto a la hora de las decisiones, ¿no? Bien, bueno, después, ¿de qué viene este programa del día de hoy? Les digo, viene de repercusiones del programa del día sábado respecto de lo que sucedió con el hombre que alquiló, el empresario que alquiló los terrenos de Indalar y que está decidido a poner una arenera, de qué es lo que le están diciendo en el gobierno respecto de si puede o no puede poner una arenera, respecto de lo que los vecinos fueron a averiguar en el día de ayer, que es cuándo van a tener la reunión con Ramón y se les respondió que bueno, que no es tan fácil que están en la arenera, pero que Ramón los va a recibir y también de una alta preocupación que empezó a haber entre todos los actores portuarios respecto de qué es lo que pasa con una arenera que no va a poner silos porque no va a poner silos por el momento y que necesita una autorización. Así que bueno, ahí va a haber todo un tema en el que seguramente estaremos trabajando en los próximos días. No va a poner silos, no va a poder ser habilitada a menos que haya una vía de excepción por el Consejo Deliberante, que es la que tiene que aprobar las excepciones a las ordenanzas vigentes. Sí, o que la provincia tome alguna decisión al respecto. No, porque sobre el territorio local legisla la ordenanza y la ordenanza dice en San Pedro si vos querés poner una arenera tenés que tener silos, punto. No hay provincia que se meta en eso. Puede haber una habilitación comercial. Ah, sí, bueno, pueden sancionar otra ordenanza, hacer una excepción. Bueno, puede haber una situación, digamos, en la que se considere de interés provincial el lugar de desarrollo estratégico y todo lo demás, pero yo no creo que una arenera sea de desarrollo estratégico. Pero anoche se conoció la noticia de avances, digamos, en las causas que están tramitando en Entre Ríos contra las areneras. No contra las de este grupo, sino contra las de otro grupo que también era proveedor de vaca muerta. Así que bueno, prestemosle mucha atención. Ah, sí, porque la cristamina la clausuraron el jueves, fue una movida muy importante el jueves en la zona de Entre Ríos, incluso el propio gobernador habló sobre eso. Bueno, y te tiro una primicia, mirá cómo estoy de informada, ¿eh? ¿Querés una primicia? Me encanta. Mañana, mañana se reúnen los vecinos con el intendente, mañana miércoles. Muy bien, me lo noto. Noticia, sí, noticia fresquita que te estoy confirmando en este momento, estoy preguntando ¿a qué hora? Bueno, no sabemos a qué hora, pero mañana los vecinos se van a reunir con el intendente municipal. Así que bueno, cuando se levante la muralla, veremos. Hasta el momento no pasó, Santiago Lózon estaba con un poco resfriado el fin de semana y demás, se estaba recuperando, no hemos tenido un nuevo contacto, pero sí tenemos ya los nombres de las personas que lo atendieron cuando él fue a San Pedro. Así que tema para seguramente mañana tener todas las primicias en nuestro newsletter. Sí, tengo los nombres de los dos funcionarios municipales que lo atendieron. Ajá, bien. Y de la empleada que le dijo, bueno, usted podría ser el dragado y qué sé yo y demás. Sí, lo que pasa es que a mí, yo tengo otra versión ahí que me parece que Lózon entendió mal lo que le dijeron, me da la sensación a mí. Bueno, puede ser. Puede ser, pero ya la identificó. Porque está claro que... Habló con dos personas. Está claro que si un empresario viene a hacer una propuesta para el puerto, va a tener que pagar un canon porque está dentro de un espacio que se licita, hacer un proceso licitatorio, hacer una propuesta que implique ese proceso. O sea, lo mismo que hizo Grobo Copatel, por ejemplo. O sea, que hizo Grobo Copatel. Hice una propuesta y ese proyecto, o sea, se trabajó... Sí, el ingeniero y la empleada intentaron explicarle cómo era un procedimiento similar al que hizo Grobo Copatel. Correcto, claro. Horario de la reunión... Horario de la reunión con Ramón, nueve de la mañana. Nueve de la mañana, muy bien, lo agendamos. Sí. ¿Sí? Lo agendamos, nueve de la mañana. Así que nueve de la mañana, agendado. Otro tema, la denuncia que se hizo el día... ¿El viernes fue? No, el viernes la conocímosla, nosotros la dimos a conocer, que es la que se hizo contra el delegado de Río Tala. Sí, fue la semana pasada. Que pregunté al intendente municipal, claro, la de la quema del campo y del cañaveral, que la tiene el doctor Marcelo Manso. Bueno, hablé con Walter Díaz, el delegado de Río Tala, me dijo que tenía que esperar a que lo notificaran. Dice, acá lo único que pasó es que lo publicó un medio de comunicación. Digo, bueno, fíjese, porque ya está. Y nos remitió al intendente. Dice, llamamos al intendente, el intendente Ramón Salazar nos derivó a Martín Varaibar. Así que habrá que preguntarle al secretario de Gobierno qué es lo que van a hacer con esta causa que empieza a transitar sus primeros pausos en la justicia a partir de esta denuncia de la dueña del campo. La denuncia que hizo Palomino al otro día del incendio y que está en la fiscalía de Ramos, porque estaba de turno Ramos. Bien. ¿Y yo por qué puse UFI 5? Leí UFI 5. En algún lado. Bueno. Está mal lo mío. Está mal lo mío. ¿Qué dice la denuncia contra el delegado de Río Tala en la que lo acusan de provocar el incendio de un campo? Bueno, es una de las noticias cabeceras de la opinión, además del conflicto en Dicasa. Y todas las cosas que nos vamos enterando del grupo ese famoso de WhatsApp en el que el ex intendente municipal de Cecilio Salazar. Cecilio no estuvo ayer en el acto del Día de la Legaltad en San Pedro porque estaba en Plaza de Mayo. Estaba en Plaza de Mayo con una gorra de la huatre, así, al lado de la columna de la cámpora. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Si te cambiás de partido, después tenés que saber que te van a pasar cosas, viste. Te cambiás de partido. Se van a enojar un montón hoy con esto que estoy diciendo, pero como estoy en Málaga no me pueden, no me van a llamar mucho por teléfono. Bueno, no sé si ustedes tienen algún otro tema así para poner en agenda porque si no yo voy a decir el tema más importante de la jornada que involucra a una persona que yo quiero un montón y que está ahí con ustedes. Oye, a ver, ¿cuál es el tema más importante? No sé si quieren ver, miren, yo les digo, tengo que sacar acá la bolsa, es el único momento de programa en el que voy a participar. Quiero decirles a la audiencia que estoy en Málaga, que acá, bueno, como en todos los lugares by Halloween, acá, una chupaleta adecuada. Compré una para cada uno, una para Valentina, otra para todos, están los dos, ¿no? Sí, sí. ¿Están los dos? Sí. Sí, sí, sí. Y después entré a un lugar que me dijeron, coja 100 gramos. Ajá. ¿Y vos qué hiciste? Coja 100 gramos, es tanto, y yo empecé a coger. Y te zarpaste. Como nunca. Como nunca en la vida. A cuatro manos era. Impresionante, y entonces me llené una bolsa de estas que estoy acá, ¿sí? Ahora en un ratito les voy a mostrar qué hay en un video erótico que le acabo de mandar a mi compañero, y es un video erótico, para tal vez es un video erótico. ¿Les puedo asegurar? Sí, es un video erótico. Miren, ahora les muestro. ¿Se ve bien? Ah, pizza de gomita. Ah, claro, es una gomita con forma de porción de pizza, me encanta. Después viene un gusanito. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué tal el gusanito? Después vienen los meloncitos. ¡Ay, qué ruido! ¡Mirá lo que es eso! ¡Ah! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Este es para Valentín, el del fin, ¿ven? ¡Ah, qué bonito! ¿Les gustó? Bueno, imagínense que todo esto fue mi mañana de hoy, ir a ver... No, ¿qué es eso? La lombriz solitaria. ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, ahí está. Todo esto que está acá, que van a ver hasta ahí al fondo, pesa cuatrocientos y pico de gramos, ¿sabés? ¡No! Cuando salí del negocio. Pero si te dijeron, coja cien. ¡Claro! Y bueno, yo cogí cuatrocientos. ¡No! ¡Cuatrocientos treinta gramos! Por eso te diga, te pasaste. Cogí cuatrocientos treinta gramos y me dice, cógelo de ahí, el que más te guste, el que más te guste. Y yo iba sacando el que más me gusta. Tengo de chocolate, tengo de todo. Pero como no sé si va a llegar a la Argentina esto, porque es muy delicado. Ya te lo muestro, Tadeo, y tómatelo como un regalo. No sé si voy a llegar, dice. No, es que no sé si va a llegar, porque lo voy a aplastar con la valija y todo. No tengo lugar. O sea, son unas cosas que me dice mi marido. ¿Para qué compras? ¿Para qué compras? Mirá esta piedra de chocolate. ¡Ay, mirá! Ah, está buenísima. Formato piedra. Hay de todo. Canto rodado de Entre Ríos. Miren, miren esta. ¿Y esa? Como una morita. Claro, como una morita. Se la comió. Claro, no van a llegar porque se la están... Claro, ya veo por qué no van a llegar. Tadeo, Tadeo, pone orden. No van a llegar porque se las va a comer todas. No, Tadeo pone... Tadeo. Tadeo, pone el video. Mirá lo que es la casa esta de caramelos, confituras y demás. Fijate. Cuando entrás. Mirá, Sandrita. Ah, y todo estilo... Como un barco es. Impresionante. Ah, mirá. En el centro de Málaga, esta casa de golosinas, que lo único que te puedo llevar... Bueno, Tadeo empezó a ahorrar para venirte. Mirá Marcelo, atrás de la vidrieta. Con una cara de paciencia. Absolutamente. Absolutamente. Digo, ay, por favor, déjame entrar acá, que le quiero llevar a Tadeo. Bueno, y ahí entramos. Ay, me comí esta gomita que es re ácida, Tadeo. Así que bueno, hoy el homenaje se lo hago a mi compañero, que si él no valora este sacrificio que hice hoy para entrar... Y cogerme 450 gramos de... Viste, viste. Tremendo. Es un sueldo eso. Por lo menos... ¿Eh? Es como un sueldo. Es un sueldo, sí. Y te diría, más o menos... No, no es tanto como un sueldo, pero... No sé, cuando llegue a Argentina, seguro, es más que un sueldo. Claro. Seguimos así, acordándonos de masa. Como viene la mano. Habrá que ver si tenemos un dólar gomitas. Sí, yo quiero saber qué va a pasar con los que nos cambiaron las reglas del juego en medio de la travesía. Porque digo, ¿cómo va a ser para los que estamos en medio de la travesía? ¿Cuándo volvamos? ¿A qué dólar vamos a estar? No tengo ni idea. Así que es una aventura maravillosa. ¿Dólar gomita? No, yo llevo la gomita al Banco Provincia, al Banco Macro, y con eso arreglamos. Claro, y después lo vemos. No sé cómo hacer. Sí, esto sí, le damos un tip para toda la gente que está pensando en los 14 tipos de dólar que tenemos. Que todavía, o sea, los bancos informaron al gobierno que ellos no tienen ninguna manera de determinar ni hacer el cruce de datos. O sea, que tienen que contratar apelitos informáticos para que puedan conectar las cuentas entre sí. Porque un banco sabe de un banco, el otro banco sabe de su banco. ¿Se entiende? Claro. Y sí. Entonces, a menos que intervenga la FIP en el cruzamiento de datos, que para eso se va a tardar, no hay posibilidad de que en el caso, por ejemplo, de una ladrona como se vendría a ser yo, que se fue de viaje, una persona que está contra el país, personas que nos hemos ido de viaje, estamos en contra del país, no pueden evitar que, por ejemplo, si tenés tarjetas del Banco Macro y usaste esas primero, ahora podés usar las del Banco Provincia. ¿De qué hablan los argentinos en España, verdad? No, no sé. ¿Cualquier argentino que guste encontrar en España? ¿De qué hablan? Claro, de la cotización del dólar. Exactamente. Ayer una pobre señora que no hizo el trámite de no sé qué corno me preguntaba a mí, como si yo supiera, cómo tenía que hacer con las tarjetas porque ella es una jubilada que vino a visitar a su hija, ¿no? Una chica que trabaja aquí de vendedora, una jubilada docente, y entonces se había olvidado de hacer un trámite para poder retirar con la tarjeta de débito. Y me dice, pero quiero ver cómo es porque ahora sé que el dólar que pinte, te digo, mire, la verdad, yo no la podría asesorar. Le digo, lo que sí te digo, y ahí me dice, no, no, porque ¿sabés qué pasa? Dice, si vos la haces, si vos tenés tarjetas de dos bancos y hasta tal día compraste con una cosa, yo digo, mirá, ¿de qué estoy hablando? Ah, pero tenés que saber qué día, hasta qué día, cómo fue, qué banco, qué... Claro, sí, sí, muy loco, muy loco. Usa este para el restaurante, usa aquella para el regalo, usa aquella para... Ah, hacen despelotes. Exactamente, exactamente. Yo usé hoy la del provincia para Tadeo, por ejemplo, que no me anda el chip de la del provincia. Y me di cuenta ahora porque empecé a usar otra. No manda el chip. Pero no, pero igual la tarjeta me la aceptan igual, sin ningún tipo de documento y todo. No, acá la gente es confiada. Así que, bueno, estuve paseando por ahí, estuve conociendo un poquito Málaga, en el día de hoy la ciudad de Málaga, el ayuntamiento. ¿Vieron la oficina que tiene Ramón Salazar acá? Sí, sí, con un balcón. Ah, sí, la vimos el sábado. No, esa es otra, esa es la de... Ah, esa es la de Vela no sé cuánto, tenés razón. No, claro. Hoy, después de recorrer el puerto de Málaga, yo digo nosotros que estamos con nuestro puertito, que es una cosita minúscula, después de recorrer todo el puerto de Málaga, con los cruceros, con los barcos de carga, con los galpones y demás, que son varios kilómetros, digamos, desde que empieza hasta que termina el puerto. Me crucé a un parque que tiene entre sus canteros rocedales, ¿sí? Bueno, la gente disfruta mucho del espacio público, un parque precioso, precioso, con árboles antiquísimos, muy bien cuidado. Bueno, fui a conocer un castillo que hay ahí, no me puedo acordar ahora cómo se llaman los jardines del castillo, que tienen un mirador, bueno, yo no pude subir hasta ahí. Me van mezclando todas las fotos, chicos, de una manera increíble. Después me encontré con el señor de los diarios, vestido de diario, y yo me senté con él. Ah, ese de los diarios me re gustó, ¿eh? Sí, me encantó eso. Sí, tengo una foto que está fantástica. Ahora voy a ver si la puedo mandar. Una foto que me sacó Marcelo ahí con el señor de los diarios. Pero bueno, hasta que en un momento se ve el ayuntamiento, que es un edificio muy antiguo, para que irlos orientando de qué foto tienen que buscar, muy antiguo, muy grande, con unas farolas espectaculares, con molduras, digamos, donde, ahí está, ahí está la oficina de Ramón, la de Fabián Rodríguez y la del secretario de Gobierno, Varaibar. ¿Les gusta? Sí, es además el parque. Bueno, ya para ilustrar, chicos, es para ilustrar, es un ayuntamiento, es un municipio, no, no, es un municipio y una gobernación, obviamente, al igual que nosotros, pero bueno, con algunas diferencias, el edificio es un poco antiguo, con alguna de estas, algunas de estas cuestiones. Así que bueno, estuve ahí recorriendo, estuve mirando más o menos cómo se administra, cómo son los recursos, de dónde los sacan y demás, y con este puertazo acá, que no, tampoco es el más grande de España, o sea, hay puertos mucho más grandes que el que vi hoy, impresionante. Me gusta ir preguntando algunas cosas, como ya me llevo, para que ustedes analicen allí, facturas de luz, de aquí de la zona, no tienen ningún impuesto, no tienen ningún impuesto atado a la factura de luz. No, solo pagás el consumo de energía. Sí, pero tiene una cantidad de penalizaciones, no penalizaciones, sino una cantidad de tarifas para el que consume mucho, para el que consume poco, para el que consume, y demás. Y una cantidad de proveedores entre los cuales vos podés elegir, de acuerdo a tu gusto, muy, muy interesante. Con lo cual, qué sé yo, puede que vos estés en una casa en la que estés recibiendo energía, una compañía suiza, por ejemplo. Vos me decís que así no hay monopolio en el servicio de la energía eléctrica. No, no hay. Mira vos. No hay. No hay. Es cara la energía, o sea, le cuesta mucho a la gente pagarla. Todos los días, todos los días nos despertamos con el informativo aquí, que están muy preocupados por la inflación, por cómo han subido todas las cosas, hacen comparativos, por el año 2021 tanto, 2022 tanto, que se disparan todos los precios y demás. Ah, y tengo una para vos, Rafa, también de esta mañana extraordinaria. Esta mañana me preguntan, ¿cómo se separa en sílabas la palabra atleta? ¿Atleta? ¿Cómo se separa, Rafael? ¿Sí? ¿Atleta? ¿Será? Muy bien. Bueno, pero no. ¿No es así? Acá es atleta. No. No. Sí. Bueno, ya se los voy a explicar. Yo lo busqué, digo, ¿cómo será en la Real Academia? ¿Será así? Acá se tiene la sede de la Real Academia. No, 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 no. Es otra historia. Pero todas las palabras que empiezan así como atleta, atlético, atlántida, bueno, todo eso, la separación en sílabas es diferente. Así que yo no me puedo poner a dar clases de ningún tipo aquí. Después lo voy a investigar un poco más porque no me fue demasiado, no fui demasiado convincente la explicación. Bueno, viendo que tenemos tanta gente conectada, atenta a lo que yo estoy haciendo aquí, me voy a despedir hasta mañana. No, hay un montón de gente conectada que hace mucho que no te ve, desde el sábado que no te vemos, así que estamos súper interesados en tu repaso por las noticias locales, que es un sobrevuelo interesantísimo porque es la mirada del que no está en la cotidianeidad. Y además, estamos repasando también todas tus aventuras allí, que la gente está súper interesada. Entonces, que vos cuentes cosas que estás viviendo. Sí, sí. Ahora, mirá vos cómo esa gente que nosotros tenemos trabajando en la opinión, enseguida saca el as de la manga y te dice, la secuencia de consonantes TL tiende a pronunciarse en sílabas distintas en la mayor parte de la España peninsular y en Puerto Rico, atlas, atleta en el resto de Hispanoamérica, especialmente en México y en los territorios donde se emplean con cierta frecuencia voces de origen náhuatl, en las que este grupo es inseparable. O sea, que es por eso. ¿Se dan cuenta? Mirá, aparecieron los mayas, así como en el asunto. Sí, sí, exactamente. Aparece mágicamente todo en nuestro grupo de trabajo. Y después nos escribe una persona que está harta para ver cuándo la municipalidad va a arreglar la página web. Tiene que hacer una nueva la municipalidad. Esta página la tiene que dinamitar. No, no, no hay manera de que se te diga. No, 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 es imposible. Además, no le están dando bola. Qué sé yo, hay las estrategias en general de la comunicación municipal están como muy concentradas, ¿viste? Y pienso, qué sé yo, en el uso que están haciendo del Instagram, que está buenísimo que el Estado municipal tenga Instagram y que porque permite acceder rápidamente a públicos que están dentro de Instagram haciendo otra cosa. Y vos te encontrás de repente con las noticias de la MUNI. Lo que pasa es que si vos en Instagram ponés el mismo choclo que mandás en las gacetillas, es muy difícil que alguien lo lea. ¿No? Son muy largas. Bueno, para eso estaba Carrasco. Son menos dinámicas, qué sé yo, es medio complicado. Para eso estaba Carrasco, pero bueno, se tuvo que ir. Estaba tratando de modificar algunas de esas cuestiones. Así que bueno, esa es una de las cuestiones que no sé cómo irán de aquí en más, pero tienen que llamar a alguien que sepa y hacerlo nuevamente. Sí, sí, está bien. O sea, la página web es una herramienta, ya no es un brujo. Es una herramienta que tiene cualquiera para gestionar. Así que bueno, hay que mirarla de otros municipios y hacerla. Hay muchas experiencias en otros municipios donde la página web ya no es solamente una pantalla que cuenta cosas, sino que es una plataforma de gestión. Claro. Entonces vos podés entrar y hacer un montón de cosas, no solamente un muestrario, digamos, una zona de exhibición. Que sí, durante mucho tiempo las páginas web institucionales de los gobiernos, de las empresas, etcétera, tenían esa lógica, una lógica más estática, más de muestrario, más de exhibición, digamos. Hoy la cosa pasa por otro lado, me parece, ¿no? Y están en camino. No solamente pasa por otro lado, sino que hoy nadie tiene tiempo para hacer trámites y colas y ir a pagar el sellado a un lado y sacar el documento en el otro. Con mirar una página vecina, ya está. O sea, pueden mirar o la de Varadero, que va un poco mejor que la nuestra, y si no la de San Nicolás, que sería como un modelo de gestión extraordinaria. O pueden mirar el modelo gratuito que tiene la provincia para todos los municipios, que es el que tiene el municipio de Chivilcoy. Claro. Que solamente hace alguien, falta alguien que la opere y la maneje y ya está. Pero realmente es muy triste que entre los tantos atrasos que tenemos en la ciudad, porque además nos vendieron, que durante seis años veníamos desarrollando esto. Mentira. No, claro. No, no pusieron. Claro, era mentira. No se desarrolló nada, ¿no? Era mentira. Así que bueno, eso. Por supuesto, las policiales y todo lo demás lo van a contar ustedes. Sí, qué sé yo. Porque yo ya estoy ahí. Pero pienso en el... Mañana parto... Sí. ¿Para dónde? Decime. No, te iba a decir yo que me acordé de la web de Bahía Blanca, que es una de las vanguardias en ese sentido, desde hace mucho tiempo viene la web. O sea, siempre están un paso adelante. Cuando uno mira las de otros municipios y dice, ¿viste lo que hizo San Nicolás? Que eso es lo que hizo Vicente López. Y te vas a la de Bahía Blanca y te das cuenta que siempre están un pasito más adelante. Te das un montón. Que fueron los primeros en la provincia en poner los sueldos, por ejemplo. Mirá, ahí mirá justo dentro de la gran detadio. Es muy bueno. Si la navegás para abajo, tenés todo ahí a la mano. Todo para hacer. ¡Pum! En un kilo. Sí, derecho, viejo. O sea, que tú no hagas esto. Ponga aquí el carnet de conducir. Tiene que hacer tal cosa. Y la otra es el vínculo con la comunidad, que está buenísimo. Como, por ejemplo, está haciendo... Intentando hacer Santa Lucía desde la página de Facebook. Que está re bueno el vínculo con la municipalidad. Lo que pasa, por ahí meten la pata. Ayer estuve con Joan, que estaba presente en la cosa. ¡Ay, pobre Joan! Tiene una colección. Y me saluda. Lo voy a saludar. Y me saluda. Y me dice, ¡ay! Dice, me estás dando una mano bárbara. Dice, que tiene buen carácter. Pero claro. Porque además entiende... Dice, que tiene buen carácter, que es una persona amable y todo. Que no se enoja. Se reía. La verdad que... Y me explicó. Además de hacerme el chiste. Me dijo, ¡ah! Me estás dando una mano bárbara. ¿Ves? Eh, le digo, pero... Luciano, claro. Claro, pero te hace lo posible para... Claro. Dice, no. Dice, lo que pasa es que... Mirá, te cuento qué nos pasó. La gente nos estaba mandando las fotos de que la gente estacionaba mal. Y ahí con los empleados dijimos, che, mirá, ¿qué hacemos con estas fotos? Y difundámelá. Por ahí la gente quiere que lo contemos. Bueno, difundámosla. Y después nos dimos cuenta que no correspondía. Y está bien. Bueno, ¿vos sabés qué? Ahora que veo la publicidad de Imperio, quería recomendarles unas empanadas que hacen acá. Es una empresa argentina, de esas que salen por el argentino, por el mundo, que se llama El Malvón, que ya tiene una cadena de empanadas en distintos lugares de España. Y que se está llenando de guita. Pero han hecho una cantidad de variedades que en la Argentina no están, entre las cuales está una que se llama de cochinita. ¿Y qué sería? ¿De cerda? Una lechincita. Y allá no suena, no suena. No suena muy bien. O sea, son empanadas de cochinita. Bueno, es una especie de carne de cerdo desfilada con pimentón, cebolla y demás que es deliciosa, pero no le podríamos llamar nosotros de cochinita. Así que vayamos sugiriendo a nuestra gente de Imperio para que... Claro, pero hay que... La rechina de bondiola. Claro, rechina de bondiola de cerdo. Muy rica, pero muy, muy rica. Realmente la probé hoy. Bueno, quería hablar de Imperio, quería saber qué vas a pedir hoy, Sandra. Sí. Hoy es día de una comidita, por ejemplo, un pollito deshuesado al horno con papas a la crema. Acá está como fresquito, ¿eh? Está nublado, está fresco. Fresco, nublado. ¿En serio? Sí, sí. Hace 150.000 grados de calor, no saben el calor que hace, está toda la gente en malla. Acá estamos esperando. Bueno, no es típico de esta época, obviamente, o sea, a mí todo el mundo me dijo, lleva la campera, lleva la campera, yo me vine con todos los abrigos, pero realmente un desastre. Cuando llegue, tiro todo lo que tengo en Bolquetes Montes. Claro que sí. Perfecto, Bolquetes Montes está a full porque tiene toda sangre joven. 47, 28, 74. Si necesitas Bolquete, anota ese número porque en algún momento lo necesitas. Yo estoy esperando que salga el sol. El que tengo anotado es el de Diego. El de Diego. Pagamos más, cobramos más. Ah, por supuesto. Porque para cuando vuelva, me queda la alianza, esta, que me queda la alianza mía y la de mi marido, más esta. Ah, pensé que ibas a volver con un montón de euros para cambiar en Areco Cambios. No, no, al contrario, al contrario. Bueno, a prepararse, gente de Areco, Mitre 859, si alguien de San Pedro antes de ir quiere tomar su recaudo. Claro. Sí. Pasas por Areco Cambios. Y acá están todos de no hacer ruido porque acaban de llegar mis sobrinos, les digo. Ah, mirá. Y mi hermana. Así que están todos de no hacer ruido, pero bueno, ya les dije que pueden hacer todo el ruido que quieran. Sí, porque la tía, ¿dónde se va a internar? En Dulce Hogar. Pero, por supuesto, ahí Víctor y Betty te van a cuidar, podés ir, qué sé yo, para ir acostumbrándote, haciendo la adaptación, Cusit 30 Dulce Hogar 60 93 38 es el número de WhatsApp y, ¿sabés qué? También tienen servicio de enfermería para urgencias y para enfermería en general, por supuesto. Sí. Bueno, está retentada mi sobri de que me vea a mí haciendo este programa absurdo aquí desde su casa. ¿Qué está haciendo la tía? ¿Por qué no se pone la malla y se va al mar que está ahí sentada, transpirando delante de todo? Y bueno, algunas veces me toca trabajar, como todos saben. Señoras y señores, quiero decirles que mañana me parto para la casa de Matías San Hilario. Ah, qué aventura. Ah, mañana no, pasado mañana, perdón, pasado mañana. O sea que... Me voy a Zafra. Zafra. Vamos, vamos, mi amor, a la Zafra. Te vuelvo a cantar la Zafra. Es la C. El hijo cañero que crece en tu centraña. Es la última escala emotiva que tengo. ¿Ahí todavía está los Abraham con nosotros? ¿Por qué no? Ah, yo lo vi recién ahí que estaba a los Abraham. ¿Dónde lo viste? No, porque me acordé por la quema de las cañas. Ay, pobre Luis. La pasó mal ese día. Claro. La pasó muy mal. Muy asustado. Muy asustado. Muy asustado. Los que siguen con nosotros son, por supuesto, los de Vía Costa. Yo dije que estoy esperando que salga el sol para sentarme así en la vereda de Vía Costa como el mejor pescado de ríos. Ahora que dijiste Vía Costa, a prepararse para los sorteos porque este fin de semana el sábado en Singalera hay sorteo de Vía Costa para que la pasen re bien dos personas. Me encanta. Así que a concursar, chicos. Bueno, y ahora acaban de llegar unos lindos gatitos que se llaman Aria y Alaska, que son todos los que componen mi familia Mezcala Afectiva en la casa de mi hermana Lucía. Pasado mañana a la casa de Matías San Hilario y después un breve paso por la segunda vuelta en Brasil y llego a la Argentina. Muy bien. Ahora, ¿eso significa que vamos a tener un recorrido con dos movileros desde Zafra? Es probable. Claro. Es probable. Vamos a ver cómo se dan las cosas en Zafra, cómo es la señal en Zafra, porque acá estoy en un lugar donde Internet es el combustible de la casa, más que la electricidad. O sea, acá pegan y se enchufan a Internet. No prenden las luces, nada, en la casa de mi hermana. Lo importante es la Internet, claro. Lo importante, acá en esta casa lo único importante que hay es la Internet. Es lo que nos alimenta a todos. Y lo que sí, sí le traje todas las aberturas de Abertura San Luis, le quedaron preciosas. Menos mal, menos mal, no podía ser de otra manera. A 3 de febrero de 2085, 439, 761, si necesitas aberturas especiales también. Bien, sí, estas son muy especiales porque te imaginas que me asomo y veo el mar, el derecho. Oh, qué divino. Además con el aluminio no hay problema, ¿viste? Me encanta esa, claro. Ah, no, no se oxidan, están extraordinarias. Bueno, Rafael, te he hecho todo el trabajo más duro de todos porque también me vine con todo, desde la Argentina hasta Málaga, con todos los artículos de limpieza de la jabonera. Ah, claro que sí. A ella que me encanta limpiar. Ay, le dije, mirá lo que te traje, Lucía. Me imagino, se pusieron a limpiar juntas las dos. Sí, 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 sí. Sí, las dos, nos pusimos a limpiar y a fregar y después les dije, ¿por qué no enceramos, Lucía, que estamos? No, no, no se enceran. Y nos enceramos igual, porque dijimos, no tenemos nada que hacer, enceremos. Ahí está. Y salió otro un barco. Mitre, 1585, 3 de febrero, 570 y además, no solamente los productos de limpieza, todos los perfumes importados están en la jabonera. Así que lo que no te podés traer de ahí, te lo compras acá. Exacto. Y ya le decimos a Tadeo que se quede con el video, porque las golosinas se van a llevar, se me están derritiendo en este mismísimo momento acá. Así que fueron, las golosinas fueron. La tía Veneno se las va a dar a su sobrino. Ay, no. O sea, ahí va a haber conflicto. Sí, después los mando, no los mando al médico, los mando a Taller Mecánica Agrícola para que los atendan ahí. De Raúl Rigo. Claro, le cambian todo ahí. Y que le saquen las muelas. La familia de Rigos. Claro, le hacen todo el tallado de muelas. Raúl Rigo, en Mecánica Agrícola, están en ruta 191, kilómetro 4 y medio. Le juro que por la salud mental de mi sobrina no doy vuelta a la cámara. Pero ¿saben qué hizo? Si me está viendo mi familia, quiero denunciar que mi hermana Lucía se puso a barrer. Ah, a barrer, ¿viste? Es que yo la palabra limpieza y se puso a barrer. Te juro que daría vuelta a la cámara porque no me lo va a creer nadie. No, no seas mala. Es que yo voy a perder mi credibilidad de 30 años de periodismo en un minuto. Sí, se puso a barrer, te lo juro que se puso a barrer. Sí, con los productos de la jabonera, obviamente. Por supuesto, claro. Por supuesto, Dios. Bueno, chicos, yo me despido, los dejo que terminar el programa tranquilos. Les mando saludos a todos y bueno, pronto ya nos vemos allí en Argentina. No saben las ganas enormes que tengo de ir de ver a Sergio Maza. Me imagino. ¿Estás ahí? Me imagino. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ay, tengo unas ganas de verlo a Ramón. ¡Oh! Lo que me debe estar extrañando. Si me extraña Ramón, que me escriba. El que te extraña es Juan Carlos Sabor, secretario de Seguridad. Cada vez que lo encuentro me dice... ¡Oh, mujer! Me dice, ¿volvió la jefa? Mandale mi saludo. Siempre. No, no, no volvió la jefa. Me parece que no va a volver. Siempre me pregunta por vos. Me parece que no va a volver. Voy a estar necesitando... Decirle a Juan Carlos que voy a estar necesitando unos 1.200 euros al mes. Así no vuelvo. O sea, este es mi precio. 1.200 euros. No puedo sacar la cuenta. Estoy complicado. Bueno, saludos a mis amigos de la confitería Bonetti, ¿eh? Es lo único que extraño de la Argentina. Oh, y sí. Porque ahí tienen la receta original de la ensaimada. Así que te venís para acá y no extrañas nada. Ni acá ni allá. Río Bamba 630-4226-17. Encarguen con tiempo para el fin de semana, chicos. Porque si no, después se quedan sin nada. Bueno, muchas gracias. Les digo a los chicos de amoblamientos que dejaron los muebles acá espectaculares. Los recomendé. Los cajones cierran, abren. Todo perfecto. Incluso para el reciclaje en todas las casas. Se recicla ya la basura en origen y demás. Le quedó muy bien todo eso que hizo, ¿eh? Muy bien. Si querés un mueble igual, Caroni 875. Por WhatsApp te comunicas con DEC Amoblamientos 636970. Qué ganas de tomarme un matecito. Chau, Rafa. Escuchá, te mando un... Me escuchá. Dale, si ahí me manda una tomada de mate. Especialmente. Iri, un peso enorme desde así. Gracias por la conexión. Guarda el video, Tadeo, ¿eh? Por traernos este relato de ayer. Repasar con nosotros las noticias y estamos en contacto permanente. Dale, ¿cómo no? Dale. Chau, hasta mañana. Beso. Chau, chau. Hasta luego. Lili Brardi desde Málaga, España, trayéndonos un poco del relato de sus aventuras en esa zona, repasando con nosotros las noticias importantes y haciendo un análisis respecto de lo que fue ayer este acto importante por el Día de la Lealtad que hubo en todo el país y que, por supuesto, tuvo su réplica aquí en San Pedro, que en un minuto les voy a repasar lo que vivimos ahí. Pero antes, tengo aquí a nuestros amigos del MDT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Está Poli con las vecinas, así, de la zona. ¿Cómo estás, Poli? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Los tenemos conectados. Nos vienen a traer. Están distribuyendo estos flyers, estos volantes, respecto de la ley de base con inclusión social, que les vamos a preguntar de qué se trata. Buen día. ¿Cómo están? Hola, buen día. ¿Todo bien? Sí, ahí apuntate el micrófono que yo te escucho. Contame de qué se trata esta propuesta de la ley de base con inclusión social que están distribuyendo. Entiendo que están llevando estos flyers por diversos puntos de la ciudad. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Cómo estás, Poli? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá tenemos a la chiqui también que se sentó porque está cruzando un embarazo. ¡Uy, bueno, claro! Cruzándolo, sí. Sí que estamos con la chiqui viole volanteando un poco por el centro en el marco de una campaña de hacer visible nuevamente, porque ya hubo otras instancias, de esta ley de base con inclusión social que para nosotros, para todo el sector cartonero es muy importante. Ustedes saben que ingresó hace un tiempo al Congreso Nacional este proyecto de ley, consensuado por un montón de organizaciones, entre ellas el Movimiento de Trabajo Excluido, la Federación Argentina de Cartoneros, pero también Jóvenes por el Clima y otras organizaciones ambientales, inclusive también con el Ministerio de Ambiente de Nación, que un poco la promueve. Así que la idea es poder hacer visible, contarle a cada vecino y vecina de qué se trata y, bueno, agradecerte también el espacio justo donde venimos a alcanzar el... Aprovechemos eso y contemos de qué se trata la ley, por qué, digamos, cuáles son los alcances que tiene esta propuesta de ley, cuál es la importancia que tiene para los trabajadores de la recuperación de residuos. La ley trabaja sobre el concepto de la responsabilidad extendida al productor. Eso fue un logro bastante importante, que es hacer parte a quien produce y quien pone en el mercado un montón de productos que después genera, ¿no? Ese packaging, ese envase, y contempla una tasa ambiental que va a depender de cuán reciclable, reutilizable es el envase, una vez que ese producto se retira del mercado y se desecha. Entonces, en función de eso se establece una tasa ambiental que va a permitir financiar a los municipios fundamentalmente y a todas las cooperativas y unidades productivas que se dedican a la tarea de recuperar, reciclar, con lo cual es bastante virtuoso lo que se generaría teniendo en cuenta... Impone un tributo con una escala que a medida que las empresas reducen el riesgo ambiental, reducen la escala de lo que tienen que tributar. Un ejemplo, ese envase es 100% reciclable, directamente no va a tener esa tasa ambiental. Si determinado envase sí tiene niveles de contaminación muy altos, esa tasa ambiental está preestablecida en el proyecto, por eso varía. Pero bueno, eso lo que va a permitir es quitar un poco este mito de cuando uno se encuentra con los municipios que dicen no tenemos plata, porque directamente esa recaudación va a poder financiar las políticas públicas que hoy se necesitan para mejorar las condiciones en las que se hace ese trabajo. Nosotros tenemos un ejemplo concreto acá con dos compañeras que trabajan en el basural a cielo abierto de San Pedro. Y también poder dotarlo de elementos de protección y bueno, lo que nuestra gran pelea que es poder contar con una planta de reciclado que pueda procesar eso que se recupera. Hoy por hoy ustedes tienen un planteo muy importante, además de obviamente la necesidad de una planta de procesamiento. Un paso antes incluso, que también es un reclamo, que lo hicieron en la municipalidad, que lograron un compromiso y que todavía la semana pasada o la otra hablé con alguien, con Mariela, una compañera del basural que estaba en el medio del fuego y con el riesgo de que se le quemen lo acopiado. Y le dije, ¿cómo se podría evitar esto? Dice, mirá, el fuego es difícil evitarlo. Lo que sí podemos evitar es que no se nos quemen las cosas que acopiamos. ¿Cómo lo evitamos? Teniendo un espacio donde poder llevarlo acopiado. Ni siquiera hablamos ya de la planta de reciclado. O sea, una planta de acopio por lo menos. Un espacio físico donde trasladar las cosas. Al menos sacar el material que se recupera. Primero, por el trabajo que hubo ahí, ¿no? De hacer eso. Y segundo, porque es lo único que hay en materia de reciclado, con lo cual echarlo a perder... Claro, es tremendo. Usted imagínense, digo, para el sanpedrino, sanpedrina que nos está escuchando, el sistema de recolección que hoy conocemos acá en San Pedro, directamente el vecino tira, junta, compacta y tira en el basural. En el basural se realiza una tarea de recuperar aquello que se puede comercializar. Es decir, abrir las bolsas, revolver, correr lo que nos sirve, sacar lo que sirve, limpiarlo. Literalmente, por eso hay dos compañeros acá que tranquilamente en primera persona les pueden contar lo que es eso. Y ese material después se puede comercializar. Hoy, las pésimas condiciones hacen que se acopie ahí mismo. Y que se acopie ahí mismo, en un lugar de difícil control, con condiciones de contaminación muy altas, muy proclive a incendios intencionales, naturales, eso también es una discusión abierta. Pero bueno, eso afecta directamente el trabajo cartonero muchas veces, además de que es bastante asfixiante cada vez que se producen incendios, porque es basura que está combustionando. Así que también para nosotros es importante discutir esta ley acá en San Pedro para que puedan conectarla con la realidad, ¿no? Que sería unos guantes para Violeta, trabajar con material seco, tener un lugar de acopio de material seco para que no se eche a perder, dotarlo de mayor valor agregado, poderlo comercializar en otros términos. Sí, mejorar las condiciones de vecinos y vecinas nuestras que a diario hacen ese trabajo y que viven de eso, ¿no? Exacto. Y como nos gusta ir con el problema y con las soluciones, es también una manera de decirle a los municipios que hay manera de financiarlo. Como se terminaría también esto de no tenemos plata para eso. Porque en realidad, así como están las cosas, el gasto del Estado es enorme. Claro, es mayor. En sostener algo que en términos ambientales no va para ningún lado y que en términos del trabajo humano mucho menos. Es tremendo. Poli, gracias por la propuesta. Contame, ¿dónde está la ley? ¿Qué pasa con la ley? La ley ya fue formalmente presentada en el Congreso de la Nación. Por supuesto... Está en comisiones. Entra en una instancia de negociación pura porque hay resistencias, hay mucho lobby, las cámaras empresarias se han opuesto, muchas veces sin conocerla, porque la verdad que fue bastante consensuada y está bastante clara también. Así que tenemos como una esperanza de que el oficialismo vuelva a intentar sentarse con estas cámaras, lograr ciertos acuerdos para que se trate. Ya es parte un poco de la rosca de lo que es el Congreso hoy en día. Pero bueno, nosotros desde afuera, desde la calle, intentamos al menos que el vecino y vecina entienda de qué se trata. Tal cual. Además está buenísimo porque, digamos, en la medida en que la comunidad sepa de qué se trata, también puede, frente a los planteos de, che, hay que discutir esta ley. Como pasó con la ley de humedales. Hasta que no tuvimos los incendios acá, la gente no sabía que había un montón de proyectos discutiéndose sobre la ley de humedales y que había que tratarlos y que había lobby, que había discusión. Es decir, una discusión que parecía fuera de la cotidianeidad. Cuando empezamos a ver el fuego, el humo todos los días acá enfrente, todos empezamos a decir, che, ¿esto cómo se soluciona? Y mirá, hace unos años estamos discutiendo en la ley de humedales. Ah, bueno, che, ¿por qué no hacen la ley de humedales? Es un poco eso, ¿no? Que la gente también sepa que estas cosas son posibles. Nosotros logramos que el Consejo Deliberante se pronuncie, declare el beneplácito al proyecto de ley. Son gestos simbólicos, pero importantes también. Así que también, que la clase dirigente se pueda ir pronunciando. He escuchado algunas intervenciones bastante a favor, no concretamente del proyecto de ley de envase, pero sí al menos de empezar a hacer algo con la gestión del residuo, reconociendo el trabajo de las manos cartoneras. Poli, gracias a ustedes y a las chicas. Gracias a ustedes por este ratito. Y bueno, buena onda con la distribución del flyer. Nosotros vamos a difundir también desde acá. Muchas gracias. Poli Rosales y las chicas del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Son trabajadores y trabajadoras de la recuperación de residuos que trabajan así en nuestro basural a cielo abierto en la zona de la tosquera. Son en general vecinos del barrio Los Cazadores que trabajan así en la recuperación de residuos y que están en este momento recorriendo las calles del centro distribuyendo estos volantes explicando qué es la ley de envases con inclusión social, una propuesta para que se tienda a mejorar las condiciones de envasado de los productos en la Argentina que tengan un riesgo ambiental menor y que ello contribuya a el trabajo que hacen trabajadores y trabajadoras de recuperación de residuos en cada uno de los territorios, entre ellos nuestro basural a cielo abierto, donde un montón de familias viven de hacer ese trabajo. Radio Cuarentena Radio Cuarentena en Singalera 51 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Sandra. Sindicato de la Industria del Papel tiene todas, muchísimas propuestas para recorrer el país de punta a punta con unos precios increíbles. Pabón 450 por WhatsApp te comunicas con el Sindicato de la Industria del Papel 564355 Dice Luis Miguel aquí en Facebook Buen día, Lili. Estuvo lindo ayer el Día de la Lealtad porque había muchos que estaban con Macri y se hicieron peronistas. Ah, bueno. Es como un reciclado permanente hablando de reciclado. Hacer el acto por el Día de la Lealtad en San Pedro organizado por el Partido Justicialista que nos adelantó en la mañana el Secretario General de la UOC Vicepresidente del PJ Horacio Son y tuvo lugar así en el busto del General Perón tres veces Presidente de la Nación así en Perón y Sarmiento. Ahí vemos algunas caras que hizo Sofía Rotundo el Intendente los funcionarios del gobierno casi todos los secretarios y directores del Estado Municipal. Dije que no había algunos pero bueno qué sé yo por ejemplo Fabián Rodríguez no estaba el Secretario de Hacienda pero quizás ya no estaba en San Pedro o estaba ocupado en otras tareas la mayoría estaba dije que había alguna ausencia importante que nadie puede dudar de su peronismo como en el caso de Roberto Borgo pero que seguro estaba con la cabeza metida en algún problema en la administración del hospital que es donde vive estaba Ariel Álvarez que no es un funcionario del gobierno de militancia peronista estaban ahí vemos los sindicalistas de Comercio el de Huecara estaban los compañeros de Luz y Fuerza de la UOCRA del Movimiento Evita de peronismo para la militancia peronista no recuerdo cómo se llama había estaban los de Partido FED dije yo que había una presencia del Partido FED diré cómo decirlo mirá ahí está Carlos Codan estaba Roberto Stelrich que fue que renunció al Partido Justicialista que se fue enojado ¿se acuerdan? cuando fue el acto en el busto de Evita se fue enojado por quienes iban a ser los oradores pero ayer estaba presente peronismo militante eso no me salía el nombre estaba la juventud del Partido Justicialista digo me detuve en lo del Partido FED porque digo pensando que habían anunciado que el intendente interino Ramón Salazar iba a ser uno de los oradores esperaba al menos esperábamos pensé una ocurrencia mía pensé que habría una presencia mayor del Partido FED de la que había hay que decir que ayer en el Día de la Lealtad en San Pedro había una una movilización una movilización menor a la de el año pasado el año pasado está bien la selección el 17 de octubre fue casi un mes antes de las elecciones generales después de las PASO la señal la necesidad de una señal de unidad camino a las elecciones era muy importante por eso la presencia fue mucho mayor ¿no? también hubo un llamado a la unidad el primero que habló fue Ramón Salazar después de que leyeran un poema y Ramón Salazar contó algunas anécdotas de Cecilio Cecilio estaba en el Plaza de Mayo hizo alusión a que él como intendente gobierna para todo el pueblo que su lealtad es con todo el pueblo de San Pedro más allá de la cuestión propiamente partidaria y hizo un llamado a la unidad para lo que viene lo que viene son las elecciones del año que viene ¿no? eso está claro de la misma manera Ciri el joven que conduce la juventud del partido justicialista también hizo un llamado a la unidad y finalizó también habló Karen Ramallo del DATCTA que es la secretaria de género del partido justicialista que hizo un repaso de la vinculación que tuvo el 17 de octubre como movilización en relación a las cuestiones de género ¿no? y de la presencia de la participación de la mujer en ese sentido y finalizó el acto el presidente del PJ Nelson Blemick a quien muchos señalan como un artífice de la unidad del peronismo en San Pedro para las elecciones del año pasado que fue de alguna manera el que convocó a todos los sectores para acompañar la lista que el partido FE en el frente de todos preparaba y preparó en conjunto con otras organizaciones peronistas camino a las elecciones del año pasado en la que el partido FE por primera vez desde su fundación participó junto con el kirchnerismo es decir dentro de el frente de todos y lo que hizo Nelson Blemick ayer fue también poner el acento en la necesidad de la unidad y dijo algo que quedó resonando de alguna manera en el ambiente y fue algo así como voy a tratar de citar más o menos textualmente no me acuerdo exactamente las palabras que dijo pero fue algo así como hay que trabajar para la unidad independientemente de si te gusta la persona si tenés un problema conmigo no importa que tengas un problema conmigo personalmente estamos acá para algo que nos trasciende como individuos como personas que es la patria el movimiento el pueblo que es lo que lo que pregona el peronismo en ese sentido de alguna manera Nelson Blymic como articulador de esa unidad lo que está planteando es que camino a 2023 la discusión respecto de quiénes son los nombres de los candidatos debería trascender y quedar más de relieve la importancia que tiene que para ellos el frente de todos siga gobernando siga teniendo la posibilidad de llevar adelante las políticas públicas que pregonan en contraposición a lo que lo que propone la oposición que ellos entienden es contrario a los intereses del pueblo así es como lo plantean así como lo planteó ayer Nelson Blymic me llamó la atención a mí particularmente de los discursos que hubo momentos en los que Ramón Salazar generaba cierres como cierres de párrafos que ameritan aplausos en los que la gente parecía que no lo entendía y parecía que los que lo acompañaron tampoco porque generalmente eso está más o menos preparado vos sabés cuando hay un giro del orador que da pie a un aplauso generalmente los que saben los que están están para eso para empezar el aplauso y que todos aplaudan bueno en algunos casos quedó como flotando en el aire la sensación y me llamó la atención sobre todo cuando habló Nelson Blymic e hizo ese giro y puso énfasis en Néstor y Cristina dijo porque todo esto el legado de Perón y Evita que vive en las políticas que llevaron adelante desde 2003 Néstor y Cristina Kirchner y no aplaudieron y era un momento claro sería que no estaban escuchando se escuchaba bien yo estaba con la cámara cerca del parlante para tener el audio y con la cámara dispuesta así frente al busto donde estaba Nelson y cuando pasó eso y quedó el silencio me empecé a dar vuelta a decir che aplaudan yo le iba a aplaudir acá claro como casi casi como mirando a alguno me decía brudo aplaudan es ahora es ahora claro bueno qué sé yo bueno lo mejor del acto fueron los bombos que se escuchaban que era una grabación dice la Regina no no era una grabación ¿sabés qué pasó Georgina? en un momento claro parecía que era una grabación ¿por qué? porque estaba dispuesto el sonido y sacaron un un micrófono inalámbrico y lo pasaban por donde estaba la banda de la UOCRA que eran los bombos y las trompetas claro entonces claro la gente que no estaba en inmediaciones del lugar lo que escuchaba parecía que era una grabación porque se escuchaba porque se escuchaba el audio el audio saliendo de los parlantes porque llevaron un micrófono para pasar por el bombo y después una cosa importante el muchacho del sonido habían llevado un muchacho del sonido y un cantante que va a hacer un espectáculo cantar unas canciones poca cosa claro terminó el acto y a Sony les pidió a los compañeros de la UOCRA que desmovilicen que desconcentren y se olvidaron del cantante el cantante quedó solo empezó a cantar y quedaban los funcionarios que estaban charlando entre ellos al costado y la gente se iba pobre ni un respeto para el artista che contratan a un artista no son capaces de decirle a la gente que se quede a compartir una canción ay pobre quien era no se pobre pero yo me voy a eso con él es más en un momento me fui adelante me puse enfrente le saqué una foto digo pobre muchacho que se yo me dio una pena porque y además me generó una cosa de una cosa corporativa de artistas te abrazo claro que mal que feo que te pasa eso horrible es que claro les pidieron específicamente que desconcentren dijeron muchachos terminó el acto les pido que desconcentren que desmovilicemos que desconcentremos que vayamos como decía el general a casa que se yo claro y bueno que hizo la gente se dio vuelta y se empezó a ir y todavía faltaba el artista y no lo presentó nadie no que si pero cuando lo presentaron la gente ya se estaba yendo cantó dos canciones igual mientras se iba desmovilizando la cosa y se iba moviendo pero bueno una pena que no organizaron bien eso porque pobre pobre el muchacho que estaba así para hacer el coso dice no veo banderas del movimiento Evita y si vos lo nombrás más allá de eso poca gente si estaban las banderas del movimiento Evita de hecho estaban ya te digo estaban entre las de la UOCRA y las del partido FEE estaba por supuesto Rita Leguizamón es más Rita Leguizamón fue una de las personas que Ramón Salazar nombró en su discurso si las repasás están ahí claro cerca del ahí ya te digo entre entre las de la UOCRA y las de el partido FEE la del partido FEE que es una bandera que tiene gente atrás están las del movimiento Evita y dice acá no habrán aplaudido porque no están ahí por convicción política sino por convicción económica son terribles pero bueno había un montón de organizaciones que no estaban qué sé yo o que no las vi o que no llevaron bandera por ejemplo en un momento alguien se percató de que los compañeros de Luz y Fuerza habían ido que habían llevado gente que estaban atrás de los de la UOCRA pero que no tenían bandera entonces alguien los saludó desde el micrófono diciendo celebramos la presencia de los compañeros de Luz y Fuerza que aunque no están en la bandera están todos presentes y es cierto estaban atrás de los de la UOCRA había un montón de gente de Luz y Fuerza que estaban pero por ejemplo municipales vi al secretario general del sindicato de trabajadores municipales Juan Cruz Acosta lo que no vi fue una movilización masiva de compañeros municipales acompañar al sindicato acompañar al intendente acompañar al peronismo en el día de la lealtad a ser un día muy importante para el peronismo más allá del intendente y más allá del gabinete más allá del gobierno siempre es un momento de demostración de la importancia que tiene la movilización fueron a cantar la marcha que se yo bueno y algunos habrán ido al acto central en capital por ejemplo concejales que no vi no vi a Tamara Blaymich que estaba con la cámpora en la plaza de mayo claro puede ser que estuvieran en ojo que algunos no los vi y capaz que estaban por eso no me animo a decirte si digo no estaba Tamara Blaymich porque vi que estaba en la movilización en la plaza de mayo con la cámpora vi al concejal Franco vi bueno no lo vi a Juan Cruz González que están pasando por una situación familiar muy particular el fallecimiento de su cuñada en el transcurso de esta semana tristísimo para toda la familia de hecho no estaba Néstor Cascote González su padre el fallecimiento es de su nuera y no hay un día de la lealtad donde va a decir falta un peronista Cascote va a estar pero bueno están trabajando en una situación familiar terrible muy muy triste y es comprensible que no hayan estado ayer en una jornada de celebración porque después de todo el 17 de octubre es eso que más si repaso concejal Gastón Casco me parece que lo vi Candelaria estaba la vi a Camila Caballero que claro que como fue mamá recientemente estaba con el bebé y no fue a Plaza de Mayo como suele ir como representante local de la cámpora claro no es un lugar donde puedas asistir con un bebé y bueno estaba la presidenta del Consejo Liberante por supuesto Mónica Mónica Otero sí estaban casi todos los funcionarios del gobierno algunos que no estaban estaban trabajando y otros que no estaban claro por eso pueden ser distintas circunstancias es un día laboral es una jornada complicada es difícil a ver si tenemos un pedacito del discurso de Ramón me dice Tadeo podemos escucharlo dale cuando quieras cuando vos quieras cuando vos puedas yo te digo que estaban ahí y fue un acto fue un acto raro pero bueno que se llama a ver que escuchemos un ratito dale un momento también donde veíamos las imágenes en blanco y negro de Perón con esa voz tan característica de él a la gente llorando a la gente emocionada y y obviamente que me acuerdo en este momento de eso y por eso que para mí es es un gran honor venir hoy como intendente de San Pedro a dar inicio a este acto por el día de la lealtad peronista y en mi rol de intendente sin duda que mi lealtad siempre va a ser con el pueblo de San Pedro creo que hoy ser peronista más que nunca es estar cerca de la gente eso es lo que lo que uno ha aprendido a través de su vida de todas las historias que uno tiene adentro de todos los que hemos vivido de nuestra vida y de verlo también a mi padre cómo se ha comportado siempre siempre tratando de ayudar al otro ser solidario porque eso también es el peronista y sin preguntarle a nadie de qué partido político son porque no importa eso en definitiva si son de un partido o de otro o si ni siquiera son de ningún partido lo importante es que son seres humanos y todos alguna vez necesitamos ayuda yo personalmente siendo hijo de un trabajador rural y de una empleada doméstica he recibido mucha ayuda de chicos y eso queda para siempre en el corazón de uno nunca se tiene que olvidar y más cuando se ocupan cargos importantes como que el que hoy me toca ocupar nunca hay que olvidarse de la gente y por eso decía nuestra lealtad siempre va a ser con el pueblo de San Pedro creo que hoy creo que hoy creo que hoy más que nunca y ante todas las situaciones que nos tocan vivir por los problemas que vive el país con la inflación y demás los trabajadores y la clase obrera tienen que estar unidos no solo acá en San Pedro sino obviamente en todo el país tenemos que pensar realmente en nuestro país en nuestra gente lo que más necesitan siempre acordarse de eso primero y tenerlo como como bandera realmente les agradezco nuevamente a todos los que se hacen presente a todos los compañeros a todos los sindicatos a los compañeros de la boca y a las compañeras de la boca el discurso de Ramón pasó por ahí no fue mucho más que eso me llamó la atención que en algunos momentos como que parecía que cerraba y no cerraba pero bueno fue más o menos por ese camino la situación eso pasó ayer en el busto hacia el monumento a Juan Domingo Perón que estaba ubicado en la calle Perón y Sarmiento un monumento que fue embellecido puesto en valor en los últimos días por la militancia de la Cámpora que yo no vi banderas de la Cámpora algunos no vi bueno estaba Camila Caballero vi un par más pero claro la mayoría creo que se fue a Plaza de Mayo y eso también de alguna manera hizo que hagas menos presencia estaba Martín Baneibar que le dije ah mira pensé que estarías en Plaza de Mayo con los compañeros de Les Mata me quedé acá a acompañar a hacer presencia aquí en San Pedro tiene otras responsabilidades claro pero bueno eso fue el acto en unos minutos les voy a contar cómo fue el esclarecimiento del robo agravado que les contamos el sábado cuando unos cuatro delincuentes motochorros arriba de dos motos encerraron y robaron una moto de alta cilindrada en pleno centro de la ciudad allí en la zona de Caseros y Pellegrini Caseros y Salta en un ratito se los cuento porque esclarecieron el hecho y detuvieron a los delincuentes hagamos una invitación súper especial ayer les adelantamos algo de lo que tendrá el Teatro Café Huaytila este sábado Noche de Tango Tango Criollo es el espectáculo de Manuel Martínez Sobrado con el acompañamiento en guitarras de Rubén Maceroni y Fabián Miranda será el sábado 21 y 30 horas ya pueden reservar 570184 Teatro Café Huaytila y si necesitan fotocopias ya saben dónde tienen que ir a la esquina de 25 de mayo 902 librería Reina Batata la reina de las fotocopias esas que los chicos pueden leer e interpretar 340017 es el número de WhatsApp donde podés enviar los documentos y después pasar a buscarlos ya impresos les recuerdo que Lili Berardi anunció aquí en este Radio Cuarentena de hoy que mañana los vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio se reúnen con el intendente interino Ramón Salazar le pidieron una audiencia en relación al proyecto de arenera que tiene Santiago Lawson de la empresa San Marcos Trading y así van a reunirse mañana en Palacio así que vamos a estar siguiendo de cerca lo que pase ahí y les cuento que en el marco del conflicto con Dicasa que estaba prevista una audiencia para hoy la audiencia pasó para mañana a las 13 la audiencia será mañana miércoles a las 13 presencial en la delegación del Ministerio de Trabajo mientras tanto el personal de Dicasa mantiene el paro siguen de paro están apostados afuera de la planta con gomas y que se yo así como los ven en la imagen así están en la jornada de hoy atención porque esto implica de alguna manera el bloqueo de planta porque dijo ayer Horacio Soni no entra ni sale nada del lugar y había supe que había unas consultas por parte de la gente del MEAD el movimiento empresarial antibloqueo que tiene como referente a la abogada Florencia Arieto que tiene como miembro a la empresa San Pedrino Rey Distribución que estaban haciendo algunas averiguaciones respecto del asunto para ver si intervenían por si la empresa consideraba que esto era un bloqueo que impide el normal funcionamiento de la planta así está bien que acá no funciona una planta donde se distribuyen o entran y salen cosas para la distribución al país sino que es la planta del taller de las máquinas así que no sé si afecta mucho el hecho de que estén bloqueando el acceso que no haya entrada y salida de qué es una situación diferente pero bueno sé que supe que la gente del MEAD estaba cerca del asunto también F Uniformes está en Mitre dos mil cuatrocientos dos todos los uniformes esa ropa de seguridad que vos necesitas para trabajar tranquilo cómodo y seguro por whatsapp te comunicas con F Uniformes que Fedra cuarenta cero cero uno cinco y les voy a contar como te dije el asunto este de el robo a ver qué pasó el viernes fue el viernes y el viernes a la tarde la policía recibe un llamado urgente de una persona que refiere que fue asaltado que cuatro personas en dos motos dos y dos motochorros armados le roban una motocicleta de alta cilindrada la moto es una Benelli qué sé yo no sé bien cómo es para que te juro discúlpenme voy a tener que buscar donde publicamos la noticia porque yo no la conozco a la moto y me confundo las siglas pero las voy a buscar porque TKM TRK no recuerdo bien cómo era acá está acá encontré la noticia y acá me acuerdo porque lo tuve que buscar para la publicación es una Benelli TRK 502 esa es la moto es una moto de alta cilindrada es una moto valuada en alrededor de tres millones y medio de pesos es una moto una moto de alta cilindrada una moto de esas imponentes qué pasó le roban la moto se dan a la fuga la policía la fiscalía empieza con la producción de la tarea investigativa y las cámaras de seguridad permiten establecer algunos elementos importantes para esclarecer el delito reconocen pueden establecer que uno de los delincuentes tiene domicilio en Campana entonces van a Campana con el personal local y con el personal de la comisaría de la policía de Campana logran dar con uno de los sindicados como autor de este delito que además tenía una un pedido de captura activa por parte de la justicia en el marco de una causa por homicidio agravado en concurso premeditado de dos o más personas por el empleo de arma de fuego es decir que había matado a alguien junto con otro a los tiros lo buscaban desde hace tiempo desde la fiscalía 7 de Campana lograron detenerlo lo detuvieron lo llevaron a la comisaría de Campana quedó a disposición de la justicia está alojado así en esa dependencia por supuesto a disposición de la fiscalía 7 de Campana por el homicidio por el que lo buscaban y a disposición de la fiscalía 5 de San Pedro por el robo a mano armada de esta moto con en esa modalidad arriba de otra moto cuatro personas dos motos encernaron la apuntaron y se llevaron esta Benelli la investigación permitió ir hacia Varadero donde la sospecha era que estaba la moto y efectivamente un allanamiento de urgencia de domicilio en un domicilio en la calle Chalá de Varadero donde no había nadie encontraron oculta esta moto la Benelli una Benelli TRK 502 que estaba escondida ahí y era efectivamente la moto que que se habían robado lograron individualizar a la persona que residía en esa casa lo buscaron lo detuvieron y es un joven de 21 años también oriundo de la ciudad de Campana entonces tenemos esta situación ¿no? tenemos el detenido que es el detenido el de Campana de 21 años el de 21 es ese el detenido de Campana que estaba prófugo de la justicia por un hecho de homicidio cometido junto a otras personas con el empleo de armas de fuego y además la recuperación de la moto esta moto una Benelli TRK 502 que recuperaron en un domicilio de Varadero situación roban en San Pedro cuatro delincuentes armados en dos motos a un motociclista que viene una moto de alta cilindrada lo apuntan le roban la moto se dan a la fuga se van a Varadero esconden la moto en Varadero uno de los autores es detenido en Campana donde estaba además prófugo por un homicidio es decir delincuentes de Campana con vínculos delictivos con gente de delincuente de Varadero que viene roban a San Pedro alguien se preguntará qué pasa que en los últimos hechos delictivos estamos teniendo este vínculo con la amada ciudad con las vecinas de Varadero el del repartidor de la camioneta complicado el tema pero bueno la tarea de la policía de la policía de la comisaría que conduce la comisaria Valeria Sosa el personal del grupo de tareas operativas que se abocó a esta investigación y lograron esclarecer este hecho llegar a este tipo de campana al que estaban buscando la justicia de campana desde hacía tiempo y no lo podían detener lo tuvieron que ir a detener los policías de San Pedro y además la posibilidad de llegar a Varadero y recuperar la moto un hecho grave grave vuelvan repasen lo que estamos contando el viernes a la tarde a la tarde alguien una persona que iba en moto una moto alta cilindrada es abordado por dos motos con dos personas arriba que a mano armada le roban la moto y se van en la zona de Caseros y Salta Caseros y Pellegrini fue ahí complicado el asunto es un robo agravado por supuesto por el uso de arma porque le apuntaron con una pistola yo a veces pienso ¿esto tiene una logística previa o es pura casualidad encontrarse con una moto de alta cilindrada o sea ¿hay algo estudiado previamente? no sé si es que iba justo por ahí que venga ah sí fuimos a pasear a San Pedro y justo nos encontramos con una motaza y nos la llevamos ya que estaba salimos de caño capaz que sí puede ser no lo sé no lo sé el detenido está a disposición de la fiscalía 7 de Campana porque tiene una causa por homicidio y además a disposición de la fiscalía 5 que conduce el fiscal Marcelo Manso en cuyo turno se produjo este robo que esclareció la policía de San Pedro y que permitió la recuperación de esta moto Radio Cuarentena En Singalera ¿reconoce estas voces? Usted la pone sígala poniendo Pueblo de San Pedro nos está apoyando Atiéndeme Sucedió y usted lo escuchó en Singalera Radio Me encanta ese audio de BH diciendo que el perfume que usa es una Aurora López me encanta Sí En chapas caseros de avenida Sarmiento 2227 todas las chapas de todo tipo con entrega inmediata y además todos los apliques para rejas portones o muebles en hierro lo que un buen soldador necesita está en chapas caseros 529080 No sabemos bien en qué zona ocurrió esto que les voy a contar que aparece en el parte policial pero ayer a la noche ocho y pico de la noche es decir después que terminó el acto del Día de la Lealtad el rápido accionar de la policía tras un llamado del Secretario de Seguridad Juan Carlos Agüero permitió aprender a tres personas dos hombres y una mujer que le habían robado un teléfono celular a un adolescente al que Agüero contuvo porque comete el hecho y Agüero se encuentra con él no sé cómo fue Agüero llama a la policía porque estaba con el chico con el chico al que habían asaltado la policía rápidamente con las características obtenidas o sea genera las condiciones para salir a buscar a los a los delincuentes y los encuentra los encuentra y recupera el teléfono el teléfono que era de este chico que asaltaron y que esta intervención de Juan Carlos Agüero permitió que rápidamente la policía active y encuentren a esta mujer y estos dos varones con el teléfono celular recién robado encima así que fueron aprendidos y por supuesto notificados de la formulación de la causa penal en su contra que también tramitan la fiscalía de Manso Valenciana Muebles tiene una super promo durante todo el mes de octubre 35% de descuento en sillones bajo la consigna prepara tu living para el mundial además te llevas un ozonizador de regalo y podes pagar con todas las tarjetas en 12 cuotas sin interés Valenciana Muebles Pelegrini 600 esquina Oliveira César acá dicen puedo dejar una queja por acá es indignante la ausencia de los profesores de la escuela industrial turno mañana de primero quinta debe ser jornadas de nueve horas directamente les dicen que no hay clases o solo tienen dos horas es una locura quien controla esta gente pero che vos sabés que hace poco me hicieron un planteo de otro colegio también de esta cuestión de que estaban faltando muchos profesores no sé si es que no o las ausencias son intempestivas digamos es decir que no tienen previo aviso de manera tal que implique la cantidad de días como para generar un reemplazo o o que es que no están pudiendo cubrir los reemplazos no sé bien cuál de las dos problemáticas es pero lo cierto es que estamos hablando de de clases que se quedan sin dictar hablando de clases comenzaron en esta semana las en algunas escuelas la media hora esa la hora la hora de más la hora de más que está que impulsó la provincia que son cinco horas más en la semana una hora más por día en algunos casos son media hora antes y media hora después en otros son una hora antes o una hora después y una de las experiencias es en la escuela de vuelta de obligado donde ayer hubo una actividad muy linda en la escuela de vuelta de obligado es una comunidad muy generosa hola Mabel ¿cómo estás? un saludo Mabel ¿qué pasó? la vieron pasar por ahí una comunidad muy generosa con los docentes que van a dar clases al pueblo allí en el paraje histórico de vuelta obligado y un maestro dejaba de dar clases se terminaba su paso por la escuela y la directora dejaba de ser directora para ser maestra de grado y entonces hubo las familias hicieron tortas hicieron unos canapés un festejo para despedir muy linda siempre ese gesto que tiene la comunidad de vuelta obligado que es una comunidad muy unida y además muy agradecida entonces siempre generan estas cosas de hacer una fiesta de despedida de un saludo y hablando de vuelta obligado y de despedida y de fiesta el sábado ¿qué pasó? el sábado había en vuelta obligado en el complejo puerto obligado el complejo de las abiertas una fiesta organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano el área de adultos mayores de la municipalidad con los centros de jubilados de todas las localidades y de la cabecera ¿no? de todo el distrito que vienen festejando el día del jubilado que es el 20 de septiembre y que vienen festejando en distintas locaciones en este caso era la que organizaba la municipalidad fueron ahí al mediodía a comer a beber a charlar a bailar sobre todo ¿no? estaban en trencito en fiesta todo todo venía a josa y se produjo un lamentable fallecimiento de uno de los que participaba uno de los jubilados que había estado allí bailando charlando con Walter Sánchez creo que Walter Sánchez fue la última persona con la que habló salió a la zona de los baños y le dio un paro cardiorrespiratorio la persona que falleció la persona que falleció es Ramón Benjamín Alderete el tucumano 78 años un conocido nuestro ¿por qué? porque Ramón Alderete es ese jubilado que un día el Gaby Torres el artista Gaby Torres nos mandó un video de él casi llorando porque le habían secuestrado la moto y el carro con el que salía a cortar pasto para juntarse unos pesos por encima de la jubilación porque se había olvidado de los papeles en la casa y no es que no le permitieron como en muchos otros casos hacen decir bueno reteneme la moto que voy a esta casa traigo la documentación llamo a mi hijo me trae la documentación te la muestro todo bien todo joya le secuestraron la moto y el carro de las herramientas donde llevaba la moto guadaña y eso y recordarán ustedes Lili Berardi acompañó en vivo a Ramón Alderete desde aquí él vino hasta aquí hasta la redacción se subieron al Lili Móvil del Lili Móvil se fueron al juzgado de faltas hicieron la cola de allí recibieron la documentación que tenían que entregar pagaron en el banco pagaron en la municipalidad hicieron todos los trámites y después se fueron hasta el hasta el depósito así en la ex coplac en independencia del crucero general Belgrano para que Ramón saliera se pusiera el casco y saliera en su moto recuperada después de hacer todos los trámites ahí lo vemos en pantalla Ramón momentos antes de hacer eso cuando llegó aquí a la redacción y nos pusimos en marcha para llevarlo en el Lili Móvil al juzgado de faltas nuestro abrazo para su familia para su esposa que estaba ese día con él el sábado en esta fiesta por el día del jubilado que organizó la municipalidad envuelta obligado que se vio de alguna manera empañada por esta situación falleció uno de los abuelos uno de los jubilados que participaba uno de estos adultos mayores era ni más ni menos que Ramón Alderete tuvo un velatorio bastante concurrido por la noche ese sábado fue el propio Walter Sánchez a llevar las condolencias a la familia y nosotros por supuesto también desde aquí saludamos a la esposa de los hijos de Ramón Alderete el tucumano vecino del barrio Banfield histórico albañil jubilado que ya jubilado se dedicaba a cortar pasto para poder tener algún ingreso más tenía 78 años el tucumano Radio Cuarentena en Singalera Estamos llegando casi casi el mediodía Rafa hora de salir corriendo para el pino de 3 de febrero y segundo sombra ahí está todo lo que necesitamos para preparar el almuerzo también para la merienda por qué no para la cena el pino 3 de febrero y segundo sombra panadería verdulería fiambrería pollería carnicería qué más querés 421364 si querés hacer tu pedido el fin de semana en el baile de 30 y pico 30 y largo no sé cómo se llama 30 y algo 30 y largo 30 y largo 30 y largo 30 y largo habitual que hace Conejo Rivas en Independencia pusieron una alcancía para Bastián Bastián este chiquito que Omar de Luca está impulsando una campaña y ayudando a la familia para conseguir una silla postural silla postural que ya se comprometió el municipio a través de la Secretaría de Salud y que va a llegar creo que a fin de mes o poquito más pusieron una alcancía porque siguen recaudando fondos para las otras necesidades que tiene la familia entre ellas una que tenía que ver con la la reposición el cambio el reemplazo de la multiprocesadora con la que le preparan los alimentos porque Bastián tiene que comer alimentos procesados más bien cercano a lo líquido entonces recaudaron alrededor de 37 mil pesos en esa en esa alcancía abrieron la alcancía con gente del público ahí mismo durante el baile perfecto para hacerlo se agradecieron a todos los que habían pasado por la por la alcancía para dejar algún billete algún aporte y convocaron a cuatro personas del público abrieron la alcancía contaron los billetes y recaudaron alrededor de 37 mil pesos que permitieron la compra de esta de esta multiprocesadora la adquirió por supuesto no me sale el nombre Omar de Luca Omar de Luca que es quien está impulsando esta esta iniciativa desde hace tiempo cuando conoció la problemática por la que atraviesa Bastián y por la que atraviesa la familia de Bastián lo que hizo fue ponerse al frente de la campaña generar un una cuenta en el Banco Provincia para para ayudar que es todos punto Bastián exacto así es la cuenta por si quieren si quieren hacer el el aporte y lo que desde entonces viene viene logrando cosas interesantes para la familia por un lado la silla postural de de traslado que le donó una familia de Santa Lucía que vive en Los Cardales la silla postural fija que es la que gestionó el gobierno municipal los materiales para generarle mejores condiciones de habitación de habitabilidad de su casa la cama que también logró que donó una señora el colchón que compraron con los recursos que fueron reuniendo y ahora con esta con esta con esta alcancía que pusieron el fin de semana allí en 30 y algo la posibilidad de comprarles comprarles esta esta multiprocesadora para para los alimentos de Bastián si podemos escuchar ese audio que nos mandó Omar donde nos cuenta cómo fue esta esta recaudación que hicieron así y que nosotros veíamos en pantalla recién con la gente del público contando los billetes que los propios asistentes a ese baile pusieron en la alcancía y que le permitió comprar esta multiprocesadora si Rafa esto fue el fin habían puesto una alcancía en el baile en Independencia Rivas y bueno la rompió ahí con la gente que estaba con todo eligió cuatro del público contaron la plata este y se recaudó eso y con eso le voy a comprar una multiprocesadora nueva y una batidora eléctrica manual para que haga bien cremoso la alimentación de Bastián así que bueno instala ya creo que entre hoy y mañana le mandan los materiales para para comenzar la habitación para Bastián ya se sacó una planta que había así que estamos a pocos días de que le entreguen la silla fija postural así que ni bien esté a la silla que ya pasa un informe le cierre cuenta todo y así la gente le damos una respuesta por todo lo que donó ahí estaba el audio de Omar que siempre desde el primer día que lo pusimos al aire para contar esta iniciativa siempre nos está poniendo al tanto de lo que va pasando sobre todo de la recaudación y de esta posibilidad de rendirle cuentas porque dijo bueno yo le voy a rendir cuentas al público a la gente que vaya donando cosas a medida que vayamos poniendo perfecto y si porque eso lo hace transparente y lo hace confiable la gente ayuda con muchas ganas y es así a ser quienes se acordaron del día de la televisión en la Argentina pudieron ver en la TV pública la serie pioneros esta serie de la que participó nuestro querido Marcelo Mache González que está nominada a los premios Emmy y que nos enviaba publicó él en sus redes para anunciar que a la noche iban a pasar la serie pioneros sin cortes completa así que muchos tuvieron la oportunidad de verlo hacer es una serie animada que relata los inicios de la televisión en la Argentina cuya animación estuvo a cargo de nuestro querido Mache González y que tiene esta particularidad de espíritu pionero no solo de ser una serie maravillosa que estuvo buenísima y que es imperdible sino que además nos representan los premios Emmy los premios más importantes de la televisión en el mundo así que es maravilloso este momento que atraviesa nuestro querido Mache que nos hace sentir orgullosos a todos los sanpedrinos de saber que este artista semejante artista es parte de nuestra comunidad nació aquí se crió aquí generó su inquietud artística aquí se fue a estudiar trabajó en los grandes medios y se vino a instalarse nuevamente en San Pedro para seguir haciendo su arte desde acá desde la cotidianidad nuestra así que viste como es como va a ser artista si vive a la vuelta de tu casa si claro vive a la vuelta de tu casa y yo te digo te lo anuncio acá va a ganar un Emmy mirá que cosa está nominado nada menos que en los premios de Emmy así que nuestro abrazo enorme al querido al querido Mache y bueno ya saben búsquenlos ahí sí en las redes de la TV pública que se pueden ver los capítulos de Espíritu Pionero que está buenísimo bachicha ruedas está en la avenida Sarmiento 1250 rectifica campanas y discos de frenos para talleres y también para particulares bachicha ruedas whatsapp 410514 11 y 36 de la mañana dos cosas importantes digo una no me olvido de los apicultores que están preocupados por la fumigación en los campos que afecta la producción apícola se me pasó el programa otra vez hoy pero no me olvido de ese tema porque lo quiero poner al aire porque es un tema muy preocupante y muy importante sé que hicieron una presentación en la municipalidad y que el estado local ya está atento a esa situación y lo otro que no me olvido es de la participación sanpedrina en los en el parlamento del mercosur el parlamento juvenil del mercosur comprometo aquí al aire mañana a nuestra cronista estrella Juanita Lafalse que además va a tener que contarnos como protagonista de eso que pasó porque es una de las representantes de los colegios de san pedro que participaron de este de este encuentro allí la así vemos con los compañeros con los que con los que fueron así a la al encuentro del mercosur y también claro con la profe que es Mariana Leiva así que mañana Juanita nos va a contarles ya la comprometo aquí al aire para que mañana nos haga una crónica un repaso de lo que fue esta participación de sanpedrina en el parlamento juvenil del mercosur siempre tenemos representación nosotros aquí en San Pedro de las escuelas secundarias del distrito porque no solamente de la ciudad cabecero sino también de las localidades en esta en esta experiencia súper interesante para los chicos y chicas que cursan la secundaria el Fortín San Pedro cumple 60 años lo festeja tres días 25, 26 y 27 de noviembre con la entrada a esa fiesta participas de una rifa que tiene como primer premio una Toyota Hilux cero kilómetros y 20 terneras como segundo premio querés comprar la rifa querés participar de la fiesta del Fortín 537520 es el teléfono de Dorita Héctor tiene también rifas para vender 31, 92, 32 y Mariela 47, 70, 68 no digan después que no les avisamos con tiempo todavía no hay novedades respecto de la resolución que debe tomar la Cámara de Garantías y Apelaciones de San Nicolás en relación a el pedido de prisión domiciliaria para Maximiliano Cavaleiro dirigente de camioneros y concejal en uso de licencia de San Nicolás detenido junto a Fernando Espíndola acusados de extorsionar a la empresa redistribución de pedirles coimas para dejarlas trabajar eso dice la denuncia ustedes saben que el juzgado de garantías y luego la Cámara le rechazó a Fernando Espíndola el pedido de prisión domiciliaria para cumplir la prisión preventiva que pesa sobre él por lo tanto va a seguir detenido en la unidad penal 3 de San Nicolás a la espera de que se cierre el proceso en su contra y llegue el juicio correspondiente en el caso de Cavaleiro la justicia el juzgado de garantías rechazó el pedido de prisión domiciliaria que hizo su abogado Mauricio Ugar pero falta ahora la instancia de apelación que es la de la Cámara todavía no hay novedades al respecto pero les prometo si no es para hoy para mañana van a leer en www.laopinionsemanario.com.ar el detalle del pedido el detalle del pedido por qué Cavaleiro pide la prisión domiciliaria cuáles son los motivos por los que dice que necesita que no puede estar detenido en la unidad penal 3 de San Nicolás y que debería estar en su casa con pulsera electrónica cuál es el aporte que hace su esposa su pareja respecto de eso cuáles son las problemáticas que obran en los expedientes médicos que son dos muy importantes una la obesidad y la otra su adicción a las drogas Cavaleiro es desde hace unos años lo que se llama un adicto en recuperación es alguien que dejó de consumir y que hace un tratamiento continúa un tratamiento para no recaer en el consumo y en todo lo que significa alrededor de eso entonces a partir de ahí se desprenden un montón de cuestiones que les vamos a detallar porque tuvimos acceso al expediente respecto de por qué Cavaleiro dice que la justicia debe enviarlo a la casa obviamente es una resolución que tiene que tomar la cámara de la que todavía no hay novedades pero seguramente en cualquier momento las habrá Gran Paraná sorteó una mochila hermosísima para el día de la madre y ahora todos quieren una igual ¿por qué? porque es impermeable porque sirve para trasladar tu equipo de mate sin ningún tipo de problemas hay otros colores divinos Gran Paraná tiene esa mochila en mi 3638 por WhatsApp pedís precio haces tu operación de compra 392689 estoy buscando estoy buscando porque me avisa la gente de nuestros colegas de tu radio Varadero le mando un saludo a Camila Camila que es la productora y a Danilo que es el conductor de tu radio Varadero a esta hora porque anoche charlábamos intercambiábamos información respecto de este chico de Varadero que Vladimir creo que se llama que chico de 15 años que chocó Leonel Vladimir así se llama chocó y fue derivado al hospital naval ustedes saben el accidente fue el domingo a la mañana a la madrugada alrededor de las 5 y pico de la mañana venía en moto con un muchacho de 22 años a la altura del Arroyo del Tala sobre el puente del Arroyo del Tala fue chocado por alcance por un Citroën C-Li-C un Citroën un automóvil blanco y producto de eso los dos motociclistas que golpearon contra el pavimento fueron trasladados al hospital el de 22 años sufrió algunas lesiones en el rostro pero recuperó la le dieron la alta porque no tenía mayores problemas pero Leonel fue trasladado al hospital naval si estuvo en terapia intensiva con riesgo de vida muy grave aquí en San Pedro lograron estabilizarlo tiene tiene hematomas en la cabeza hematomas cerebrales tiene golpes en la cabeza muy fuerte traumatismo de granio importante y por supuesto cuando lograron estabilizarlo lo trasladaron ayer a la madrugada al hospital naval en Buenos Aires está estable y en terapia intensiva les contó su mamá Claudia Rufat hoy a los los colegas de tu radio paradero le agradezco una vez más a Camila y a Danilo que me facilitaron la información porque anoche intercambiamos esto les dije bueno cuando tengan alguna novedad avísennos y me avisan que bueno que lograron hablar con la mamá que les informó que está estable en terapia intensiva que aguardan que va a suceder con el hematoma ustedes saben que un hematoma subdural un hematoma en la zona del cráneo tiene una espera de unos días para ver si eso se deshincha por sus propios medios o hay que intervenir de otra manera van a esperar cuatro o cinco días para hacerle otra tomografía y ahí evaluar si es necesaria una intervención quirúrgica o no por supuesto fue trasladado al hospital naval por la necesidad de una de una evaluación en neurocirugía o es decir en un centro de mayor complejidad donde haya ese servicio los familiares de Claudia y Leonel hicieron una colecta para poder afrontar los gastos que obviamente se les van a venir adelante la familia tiene que estar así en Buenos Aires y todas estas cuestiones que están frente a lo que les tiene que pasar de aquí en adelante que es bueno esperar ahora cuatro o cinco días para la tomografía a ver si lo tienen que operar o no tiene 15 años este chico se llama Leonel Leonel Vladimir así se llama es oriundo de la vecina ciudad de Varadero participó de este accidente y Leonel Vladimir Núñez fue internado en terapia intensiva tenía contusiones cerebrales frontales hematoma cerebral interemiférico lesiones de carácter grave que pusieron en riesgo su vida cuando lograron estabilizarlo lo trasladaron al hospital naval allí está en terapia intensiva estable a la espera de que en unos cuatro o cinco días le practiquen una nueva tomografía para ver cómo está ese hematoma y evaluar si es necesaria una intervención quirúrgica vamos a seguir también de cerca para llevarles la información sobre esto que ocurrió en jurisdicción de San Pedro el domingo a la madrugada en la autopista nacional número nueve así arriba de el puente del arroyo el tala radio cuarentena radio cuarentena en singalera y si hay algo que festejar win eventos y la cazuna eventos son dos espacios multifuncionales para reuniones sociales que están en crucero general belgrano dos mil ochocientos cincuenta querés organizar tu fiesta en esos lugares tenés todo por whatsapp comunicate a win eventos y la cazuna eventos seis seis siete cero ocho siete hay que hablar con maría palacio conocida internacionalmente como la chabona de San Pedro porque acá nos dice César che qué pasó con la chabona dice nos echó la vaina dijo que estaba por firmar con Tinelli con gran hermano y nada acá sigue en San Pedro que es purumo no mirá la veo muy activa en las redes contando algunas cosas de cómo va avanzando la cosa pero claro anoche empezó gran hermano me sentí en dos mil uno ah si si todo igual es tan dos mil uno lo que estamos viviendo digamos la crisis el dólar el quilombo que hasta gran hermano tenemos hasta gran hermano tenemos es una cosa de locos sí comenzó anoche gran hermano no vi nada yo pero como estaba como soy un usuario así vivo de twitter leí un montón de cosas porque estaba todo el mundo en twitter anoche mirando a gran hermano y contándote lo que estaba pasando así que hay un montón de personajes ahí no sé capaz que vamos a tener que mirar algo pero lo cierto es que claro yo en un momento pensé mientras iban diciendo oh este personaje tal este personaje el otro aquel que se yo bla 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 digo che la chabona no iba gran hermano claro y no estaba entre la lista no estuvo en el programa de canta conmigo ahora no y tampoco apareció en gran hermano por lo menos hasta ahora le voy a mandar un mensaje en estos días gracias a maría palacio para que nos cuente cómo está su carrera en qué anda la influencia de sanpedrina que es reconocida en todo el país ya cuando vas a san pedro cuando vas a cualquier lugar del país y decís san pedro te dicen ah cesar y mónica la chabona claro es un gran personaje que tenemos en san pedro y si abelardo castillo nelson gerner bueno sí todo el mundo y si lalomir 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 pero bueno y si forman parte del folclore de san pedrino forman parte del folclore de san pedrino branda rojas exacto también bueno cecilio salazar silvio velo silvio velo si mirá mirá si tenemos y todos los que todos los que en este momento no nos llegan a la mente por supuesto todo que se yo rinaldo anzaloni bueno viste me ha pasado de estar en el en el norte del país me ha pasado de decir no de san pedro yo la larga tradición de boxeo dice lorenzo garcía rinaldo anzaloni claro yo pensaba rinaldo menos mal yo pensé si yo no trabajara con periodistas como Martín Pérez como Anita Monteverde como Mir Diamante que hacen mucho laburo de deporte y de rescatar la tradición y la historia deportiva de san pedro capaz que ni me acordaba de rinaldo anzaloni no lo registraba no porque además tampoco y sin embargo me encontré con gente en el culo del mundo que te dice ah san pedro rinaldo anzaloni que tradición boxística que tienen allá lorenzo garcía rinaldo anzaloni que bárbaro los grandes personajes de san pedro entre ellos por supuesto la chabona entre ellos por ejemplo maury juárez le mando un abrazo enorme a maury juárez del tecladista de la de ráfaga de san pedro que se están volviendo de una gira en estados unidos donde la rompieron la rompieron ráfaga está cumpliendo veinticinco años están haciendo una gira internacional fueron a chile hicieron bailar a toda la cordillera y se embarcaron en una gira por estados unidos donde todo el público latino residente en estados unidos llenó todos y cada uno de los auditorios donde se presentó ráfaga desde ahí estaban volviendo con otras escalas latinoamericanas por ahí en un día de estos le charlamos un poco con con maury porque me parece súper interesante el laburo que están haciendo están enmarcados en una gira impresionante celebrando los 25 años una gira que también comenzó aquí en san pedro en santa lucía precisamente cuando vinieron para la semana de la juventud a cerrar la fiesta de la semana de la juventud compartimos escenario con madre perla y rafa ese día armaron un escenario maravilloso porque tocaba ráfaga estuvo buenísimo hicieron un show de la hostia en el que por supuesto maury jugaba de local así que un gran abrazo para maury como representante san pedrino en el mundo porque está llevando también al mundo esto como macho gonzález como rinaldo anzaloni como la chabona de san pedro al final estamos en todos lados en que lugar no hay un san pedrino que se destaque por algo por supuesto hay algunas cosas que no son tan buenas pero bueno siempre hay uno siempre hay uno en junín decís san pedro ah si ha caído prófugo por pirata de la falca estamos en todos lados dale 11 y 50 vámonos de este programa que martes que martes hay un montón de cosas por delante porque mañana está el newsletter de la opinión mañana sale la opinión en su edición digital y la reciben aquellos socios suscriptores que hacen un aporte de 350 pesos hacia arriba para permitir que nosotros sigamos haciendo periodismo así que Sandra Dombrecht y todo el equipo nos vemos mañana a las 10 de la mañana en esta radio cuarentena por supuesto ya saben si algo pasa nosotros estamos y www.laopinionsemanario.com.ar toda la información de lo que ocurre en San Pedro y la región hasta la próxima chao 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 chao